Te quiero a ti Recuerda que yo Curé hacerte feliz Te quiero, te quiero Mi amor, no te vayas No ves que yo Te necesito aquí Te quiero, te quiero Con toda mi alma Te quiero conmigo No te me puedes ir Te quiero a ti ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Te quiero a ti Por favor no me dejes saliendo Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti No reconoce ni lo que es Amar Yo Te puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecia Me he pagado Pero ahora Si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez Dije que te amaba Y que por ti Y la vida Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Si yo vuelvo a recibirte Hoy vienes a pedir Que has vivido atormentada Por no estar junto a mi Porque me quieres Pues que te crees Quieres que borre el pasado Como si nunca pasó Y que te libre de tus penas Que te dé mi perdón Porque te quiero Lo siento Pero estás En un error Fuiste mala Con mi corazón Y ahora vienes A buscarme Amarme Un día Fuiste todo Para mí Y ahora No puedo Ni verte Vete 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 Con mi corazón Y ahora Vienes A buscarme Amarme Un día Fuiste todo Para mí Y ahora No puedo Ni verte Vete Música Música